Y hablando de artista y de género, yo quiero hablar de una persona que ya aquí hemos tocado ese tema. Para mí es uno de los artistas más completos del país, más entregado, más revolucionario. Siempre se mantiene activo comentando a través de las redes cualquier problema que se presente en el país, no importa de qué índole. Y es justamente Guaso Brasoban. Señores, se ha denominado lamentablemente como un artista penosamente chismoso, porque ya sus comentarios han perdido de una forma u otra la credibilidad, porque tienden a ser muy lacerantes. Y hoy aprovechó que era jueves de TVT, subió un TVT, pero no solamente para tener contenido en sus redes, sino que también dejó un mensaje bastante contundente. Dice TVT, de aquellos años cuando yo creía que un premio te hacía mejor artista, faltan cuatro estatuillas más. Y me emocionaba hasta el llanto. Y luego uno madura y entiende que hay un premio que no lo entregan los periodistas, ni los analistas. Y ese es el premio más importante, el premio de la gente. Sin ese premio no hay giras, no hay conciertos llenos. Gracias mi gente por convertirme en el cantautor del pueblo. Ahí hay seis estatuillas más cuatro restantes que faltan son diez. Y si se dan cuenta... Pero te digo algo, si se dan cuenta, hay estatuillas que le faltan a la estrella, están como cortadas. ¿Y tú sabes por qué? Porque muchos artistas después que ganan este tipo de premios, o cuando ya han ganado varios, lo cogen hasta para la puerta, porque no se les cierra. No, espérate, manzana. Mi amor, manzana. Y de consolador también. No, espérate. Una estrella. Una estrella, la juro. A ver, es que me andaría para abajo con esa tortuga, mi hermano. No, una estrella, la juro. No, menti, que de consolador. Pero lo cogen para todo lo que se ofre, que va a bajar puertas. Eso es mentira. A mí se me ha perdido una de las ganas. Claro, como estamos aquí, después de todo, para casa de espalda atrás. Y si ese premio agarró y a usted lo azaró, como azaró, por ejemplo, a Los Blanquitos, a Isa Gadala, ahí es que ese premio sirve para poder. Lo que pasa, espérate, lo que pasa con Isa, es que Isa después que ganó, quiso incursionar en la música cristiana. Y eso como que ese cambio no estaba... Pobre. Óyeme, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Está bien lo que vos escribís ahí. Muchas realidades, realmente, la calidad de los premios no se mide por los premios que tiene obtenido, sino por la valoración del público, lo que la gente piensa en los artistas. Pero lo que quiero enfocarme es cuál fue la necesidad de decir todo eso y de poner que falta tanto, tanto, cazando soberanos más y premios más. Entonces, ¿sí le importa el premio? Eso fue una pullita famosa también, porque Mosa mencionó la canción que lleva 10 soberanos. Pero entonces, ¿sí le importa el premio? Porque si el premio no importara, si el premio no importara, no fuera necesario destacar que faltan cuatro. Exacto. Si el premio no le importara, tan siquiera no hubiese subido ese post. Y si el premio no importara, no hubiéramos buscado las estatuillas que le faltan pilas de estrellas arriba para que tengan la foto. Y eso no importara, claro. Ahora, señores, yo le voy a decir algo. La única premiación que se realiza en la República Dominicana, tú como artista, te sientas feliz, incluso el simple hecho de que te nominen, tú estás contento. Sí. O sea, y no me... Para mí, no. Doble moral, no. Cuando usted entiende el negocio, usted sabe que eso no es... Ni le suman la resta a usted. Cuando usted entiende el negocio, sabe... Hay muchos artistas. Una premiación y ganar un premio... Al final vale más las reproducciones y... No creo. Te das rating. Y los cuatro que usted da con una canción, Pero también tú... Espérate, también tú estás hablando... En una época, y han caído en malaria y en mala. Está comprobado que todo artista... Si usted lo va a hacer empeñar y le ha dado ni dos pesos... Mira, está bien. Está comprobado que todo artista que gana revelación del año... Se hace Sara. Esa es una estatuilla y una premiación que nadie quiere ganar. Revelación del año. O que todo el mundo realmente quiere ganar. Pero hay algo no es lo único que gana y ve que su carrera va para abajo. Y hay gente que cantaba a Sara y eso no gana y sigue en peor. Jason O'Ban, Gabriel. Eso te iba a decir yo no me acuerdo. No, espérate, Gabriel, no me lo toques. Dios. Pero, nena, señores, una cosa es que nos guste y otra muy diferente... La realidad. Es que su realidad es esa y está dentro del listado de artistas de República Dominicana que es enorme, que no logran, por más intentos que hagan, trascender de donde están. Por bueno que sean también. Por bueno. Y no le quita lo bueno. Por ejemplo, a Tuesca no se le quita lo buena. Díganme otra. A Tefi. A Tefi. A Pame. A Pame. A Pame. A Pame. A Pame. A ninguno, pero no... A Abel Núñez también. A Abel. A Abel tiene mucho premio, ¿no? Sí. A Abel tiene muchísimo premio. Hoy por hoy nadie consume sus canciones, casi. Un público muy reducido. Tenemos artistas. Como artista, no tiene tanto premio, sino tiene todavía el apoyo del público. Entonces, lo de Watson estuvo además. Se ha puesto muy chimoso. Quedó loco con la... Con la derrota del PLD. La política. Quedó loco ahí. Entonces, él está buscando la forma de sanar eso y que se vean el sonido de eso y romper con eso por ahí. Y se ve que a todo el mundo le comente también en Instagram. Ayer mandé un cápsula de grupo. ¿Le baja eso? Claro. Por eso fue eso. Tiene una calidad musical impresionante. Un talento que yo lo admiro muchísimo y amo la música de Guasombrasoban. Pero estoy viendo que está como un guau cualquiera. Él no tiene que estar en esa. A mí no me gustó. Yo nunca he visto, por ejemplo, a esa gente que canta en esa música. Por ejemplo, a Manny Crue. Nunca he visto a Manny Crue en eso. Nunca tampoco he visto a Camila. A ninguna de esas gente. No, pero también hay un comentario. ¿Tú nunca he visto a Nodal en eso? No, no, no. Tiene 21 años. Un niño. Y tú nunca veas un bochinche. Pero también, señores. Yo entiendo que si de verdad él tiene. Él parece un viejo. Y tiene 21 años. Él es el novio de Belinda. Que ahora está. Porque tú sabes que Belinda es mucho mayor que él. Ya le llega a su día. Pero físicamente, físicamente, él parece más viejo que él. Por la bada. Por el niño, lo que te digo. Un jovencito tan talentoso. Y no se ve en bochinche. Y con dinero y de toque. Porque ya no está bloqueando. Está tranquilo, centrado. Entonces, eso no es lo que quiero que copie. No lo hagas un artista dominicano. Guaso no está en el nivel de comentario. Y chimea con nadie. Porque su música es demasiado fuerte. Y le baja. Y le baja. Y también, señores. O sea, yo entiendo que él habla sobre un reconocimiento que le ha dado el pueblo. Que es el cariño y el afecto y el respaldo en cada uno de sus conciertos. Pero en uno de los comentarios que hizo, donde decía que se iba a extender la ayuda hasta diciembre. El comentario de él fue simplemente, y los vagos felices en su casa. Cuando uno realmente evalúa la situación nacional. Y para mí, entiendo que esa ayuda realmente sirve de alivio para muchas familias. Se está abriendo de frente. Me da información de que muchos artistas dominicanos, comunicadores dominicanos, se quedaron con el muño hecho con su carpetica lista. Pero déjenla ahí tranquilita para el otro año. Tú dices para el soberano. Por supuesto. Iba para el 21. Claro. Hablando de premiación. Tanta gente que fue a la de prensa y la enviaron. Muchachos, que preparados. Háme, háblame. Mira, ya que estamos hablando de premiaciones importantes, hoy se llevan a cabo los premios Juventud en Miami. Y por Cachichas Radio se estarán presentando todas las incidencias de dicha premiación. Así que si todavía no sigues a Cachichas Radio a través de Instagram, es el momento propicio para que lo hagas.